1, 2, 3 Hola pequeños opositores de las praderas de Brahma Os voy a hacer probar la oposición Y vosotros diréis Pero que credila tiene un tío que va con el sombrero australiano Y una gafa de sol Igual he sido presidente de tribunal A lo mejor era tribunal de oposición ¿Y qué méritos tienes que tener chaval? Que te toque la bolita y que seas tribunal Hoy vamos a ver partes del práctico de biología Y vais a sacar un pedazo de 10 ¡Cabo en 10! ¡Tarentola mauritánica! Este es al hijo mío Voy a haceros probar la oposición Y vosotros diréis Y para hacer esto tienes que ir con un sombrero australiano Y una gafara de sol Sí, sí, sí Hay que hacer esta payasada Porque si no hago la faena y no me ve nadie Y los gurús de internet dicen Sal con una rapa de sardina Sal con un sombrero australiano Sal con una gafara de sol Y entonces la gente te verá Independientemente de lo que hagas Independientemente del contenido Pon un gatito Pues mira, yo lo hago por vosotros Por ayudaros Gratis 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 Sí, te vas a forar Que me voy Pero vamos Vosotros pensáis que haciendo vídeos de biología y geología O de oposiciones de... Vamos a ver ¿Quién quiere ser? ¿El rubius o el tontito de Machu Picchu? No, quiero ser el rubius Y hacerme trenzas Y rastas Sí Pero ¿Qué tengo que hacer para eso? Biología Me voy a forrar Para eso haría vídeos de gatitos O vídeos de... Cómo tener mil suscriptores en Instagram No Yo estoy aquí para ayudaros Pero para que me... Vea la gente Tenéis que... Suscribiros Antes no lo hacía Ahora tengo que decir Suscribirse Tienes que pedir que se suscriban a tu canal Suscríbete 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 Dale like Dale like Dale like Dale like Porque si no tienes X suscriptores YouTube te pone al final de todo Y no te ve ni... Así que chavales Agarrados a la silla Vamos a sacar un 10 en el práctico de biología Venga chavales Vamos a por ese pedazo de 10 ¡Chiii! Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Con un par Bueno Opositoras, opositores Futuros profesores de biología y geología Vamos a ver cómo se hace el viso Y para saber cómo se hace el viso Hay que tener claro lo que es la nomenclatura binomial Porque lo que no es la nomenclatura binomial está mal Entonces vamos a ver qué consiste esto Se lo inventó Lineo Un tío muy modesto Que dijo que Dios creó y yo puso orden Dios creó y Lineo puso orden Ahí estamos Bueno, el tío se inventó que tenía que cada ser vivo Tenía que estar nombrado con el género y la especie Género y especie Homo sapiens El primero se pone en mayúscula Solo la primera letra del género El género se pone solo la primera letra en mayúscula No se ponen acentos porque es latino, latinizado Y se escribe siempre subrayado en cursiva o en negrita Mira que me pone nervioso ir a un museo Y que los nombres científicos no estén escritos así Que está escrito todo en mayúscula O que no esté escrito subrayado Y con lo fácil que es Seguir la nomenclatura científica La nomenclatura binomial Cago en la leche Porque están durmiendo que si no gritaba Pues venga, vamos a ver los 10 especímenes que nos pusieron en Valencia 10 Me acuerdo que en los tiempos de las oposiciones de verdad eran 100 Y ahí te jugabas la oposición 100 Venga, el primero Tarentola mauritánica No vale poner salamanquesa a greco o el greco de la noche que se come maripositas Si no pones tarentola mauritánica está mal ¿Vale? El segundo hombre Tú ves ahí, vas ahí a confiar Y dices, este me lo sé Mantis religiosa Cuin Iris oratoria Ay, lo siento Podría ser una mantis religiosa Pero no, es iris oratoria Es una mantida Pero es otra especie La tercera Con la de conchas Bueno, las conchas, perdón, los argentinos Con la de caparazones de moluscos que coleccioné yo cuando estudiaba la oposición Si me sale el arca de Noé Yo digo, Dios, para esto me he estado estudiando las mil especies de conos que hay Venga, pues el arca de Noé, que también se llama pie de cabra o peu de cabrit Esta era súper fácil La cuatro La cuatro es un helecho Un helecho esta que tienen las abuelas ahí en los patios Bueno, las abuelas y los que no son abuelas Que es fácil Están las macetas, que es fácil Yo creo que es el helecho que todo el mundo diría Esto es un helecho Este y el cola de caballo ese Helecho Pero no vale poner helecho, hijos míos Hay que poner adiantum capillus veneri Adiantum capillus veneri La quinta La quinta es el turisco Aquí se le llama baladrebort Es una delfa en pequeñita Pero no, no me pongas baladrebort porque está mal Hay que poner dafnegnidium Dafnegnidium El turisco El siguiente El siguiente, pues claro, tú ves las vallas ahí que pusieron Y dices, pues ya está, el cornicabra Error Es el cornicabra Pero tienes que poner pistachia terevintus Pistachia terevintus Siguiente era un mineral Mineral, así, yo que sé De los más comunes que hay, de los fáciles de reconocer Había que poner, pues mineral no silicato Que es la silvina También se llama la carnalita Cualquiera de los dos valía Silvina o carnalita El siguiente Este, voy a contar una anécdota Este lo descubrió Lo descubrió un bendito Un tío que se llamaba Abraham Gotab Werner Y lo descubrió en 1788 Lo descubrió en Molina de Aragón Y el tío le puso Aragonito Pero es que Molina de Aragón está en Guadalajara 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 Pero no Este era Aragonito La novena Mira, la novena Mi abuela se le quitaba los callos con esto Y a mí me aparece una piedra pomes En la posición Y digo Virgen Santa Que todo está chupado Es la pumita Pumita Piedra pomes Piedra Piedra Que no hay piedras Bueno Piedra pomes Dice la gente Flota Pones la pumita en el laboratorio En un vaso de precipitados Con agua Y flota Y los alumnos se quedan flipados Y la última Pues Una roca sedimentaria Antracita Antracita Es un carbón que brilla El que tiene más poder calorífico Y tal Pues bueno Aquí teníamos un 10 De 10 Del bisu De Biología Geología Comunidad Valenciana 2019 Espero que os haya servido Y me despido aquí Hasta la próxima Venga Adiós amiguitos No, porque es que no voy a hacer ahora Todo el práctico Porque la gente solo ve dos minutos Ale Besitos Y adiós Y no voy a irame la verdad No, porque es que no voy a hacer ahora